Bien, bastante bien, contento, creo que a nadie le gusta estar lesionado, estuve casi 12 días fuera, digamos, del grupo trabajando aparte, pero ahorita ya en el entrenamiento me sentí bastante bien, un poco de dolor que es normal, y trabajando fuerte para que igual Tomás me pueda tomar en cuenta. Ahorita hacer fútbol con la Sub-20, como dices, para no perder ritmo y ir mejorando día con día, y bueno, prepararnos también para el partido de entre semana, que es importante, queremos ganar ese torneo, fue importante, el haber ganado en el pesar con el pie derecho aquí en casa, hay cosas por corregir, creo que también tuvimos ahí algunas fallas, para eso también esta semana trabajarlas, y llegar de la mejor forma contra Querétaro, que no va a ser un partido fácil, va a ser complicado, pero bueno, para eso estamos trabajando y contigo, y más aquí en casa, desde cuenta contra Atlas, se fallaron varias oportunidades de gol, se ha enfocado eso, a lo de la definición, y mejorar, salir jugando, jugar fácil, y tratar de llegar por las bandas, creo que es lo que se ha trabajado en esta semana, y te va a reflejar contra el equipo de Dinamo de Houston, hacer un buen partido, y ya te va posteriormente contra Querétaro. ¡Gracias!